Muchachooo Bueno, el tipo no paraba más Para vos, que sos un enfermo amante de Messi y del fútbol La pelotita, eh Te traigo este resumen que nadie pidió La historia del fútbol, la historia del balompié De la que no se mancha La cosa es así, el fútbol, así como lo conocemos Es medianamente reciente Pero, 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 la cosa viene desde el año del ojete Más o menos allá por el siglo II o III Antes del Jesus Christ Existía algo en China llamado No sé, anda a saber como concha se pronuncia Igual, ¿no? Pero bueno, yo lo digo así La cosa es que esto era medio Entre jueguito y un arte marcial con los pies Y una pelota, me imagino terrible fútbol Shaolin y me causa gracia Si no vieron la película, vayan a mirarla si se ríen un rato Lo bizarro que es Bueno, la cosa es que este suku Llevó a la creación del kemari o kenat Un deporte, un toque más ceremonial Practicado en Japón, y que no era tanto Un fulbete, sino más que nada Era como mantenerla en el aire Después, en Roma y la antigua Grecia También se practicaba algo parecido De nombre Arspatum y Episquiros Pero bueno, acá ya es ponerse más técnicos capaz Hay cosas de las que no se tiene tanta data Pero se estima que era algo más o menos parecido Tipo, no sé, antecesores La cosa es que en el antiguo México Donde estaba la civilización maya Jugaban a un jueguito llamado Poc-ta-poc Seguro lo ubicas de esa escena De la película Camino al Dorado No sé si la tenés, pero bueno Alta peli, si no, anda ahí, mirala Ahí juegan precisamente este juego No es fútbol, pero es un juego con pelota Y hay que invocar en una especie de aro Y nada, también puede contar como una especie De ancestro del fútbol Ya para la Edad Media Se jugaban cosas parecidas en Inglaterra y en Francia Pero ponele, en Inglaterra La cosa se ponía re violenta, pero mal Tipo, a las trompadas cósmicas Y entonces el rey Eduardo II Dijo, no, bueno, che Ustedes son terribles monos Y con perdón de los monos Vamos a prohibir esto Y entonces prohibió jugar al fútbol Bueno, no al fútbol Al fútbol de la época Los de Londres estaban recalientes Pero dijeron, me chupa un huevo Jugamos clandestinamente Y en Francia jugaban al Soul Que, bueno, también es como un juego con la pelota Después, los italianos dijeron Ah, che, mirá, esto está re divertido Y vamos a tomarlo Pero le vamos a quitar todo lo violento Porque es demasiado Ustedes piensan igual que no era fútbol Como lo conocemos hoy en día Era un juego de pelota Donde básicamente tenían que llevarla Al lado contrario Y valía todo Pero todo, eh Si se tenían que ir a las piñas Iban a las piñas De hecho, lo único que estaba prohibido Era asesinar al otro Así que imagínate lo que habrán sido esos partidos Bastante picantes Así que todo esto se fue formando Durante la Edad Media Hasta llegar más a nuestros tiempos Ponele el siglo XIX Donde ya se va generando ciertas reglas en común Y demás Sobre todo en Inglaterra Más precisamente Lo que se conoce como reglas de Cambridge Tipo el offside O fuera de juego Y cosas así Que nacen en esta época Y así todo va llegando A lo que luego conoceríamos como fútbol Luego en otros lugares O escuelas Se fueron creando otras reglas Y de a poco Todo eso se fue unificando Hasta que se formó Un juego más o menos parecido A lo que ya conocemos a día de hoy De hecho Después ya vienen las asociaciones de fútbol Y todas esas mierdas El primer partido disputado mundialmente Fue entre Escocia e Inglaterra En 1872 Y encima Terminó empatado 0 a 0 Terrible es pecho frío Cabe mencionar Que este deporte Si bien es practicado En su mayoría por varones Ya desde las variantes Alrededor del mundo Más antiguas Tipo el suku este Raro que les comenté Era bastante jugado por mujeres Y mismo luego de toda esta Unificación de reglas Y demás cosas El primer partido femenino Se jugó en 1892 Después Como todos sabemos El fútbol fue más Acaparado por los hombres Que por las mujeres Hasta que ya Llegando más a nuestros tiempos Esto empieza a cambiar Y se vuelve más común que antes Aunque sigue sin tener La misma difusión Y así En este resumen breve Y que absolutamente nadie pidió Tenemos una mini historia De cómo fue el origen del fútbol Espero que te haya gustado Y si no te gustó Me eche pa' un huevo Seguime acá Seguime en Twitch Que juego jueguitos Y quiero gente No sé Fíjate Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!